Un joven fue ejecutado por lo menos de dos balazos cuando se encontraba en un local de maquinitas tragamonedas ubicado sobre la colonia Renato de Gamador, en Culiacán. De acuerdo con un reporte policial, la víctima de la agresión fue identificado como Manelene y tenía de 25 años de edad. La agresión ocurrió aproximadamente a las 10 horas, en un negocio conocido como Jugada, junto a un mini-súper que se ubica sobre la avenida Sauces y la calle Azafranes. La víctima, conocido como El Güero, se encontraba junto a las máquinas tragamonedas cuando recibió dos disparos de arma corta a quemarropa. Vecinos del sector reportaron el hecho al número de emergencias y posteriormente arribaron policías, quienes acordonaron el área. Paramédicos de Cruz Roja también llegaron y confirmaron que el joven ya había fallecido. Agentes de investigación y especialistas forenses se encargaron de ayer las diligencias correspondientes y tratar de tener datos de los o el responsable del asesinato.